Nirvana, a partir de hoy faltan 48 días para que venza el plazo del tercer acuerdo de entendimiento entre Honduras y la ONU y estas son las circunstancias actuales del país. El próximo 15 de diciembre, de manera oficial, se termina el plazo del tercer memorándum de entendimiento entre Honduras y la ONU y las anheladas reformas necesarias para la instalación de la misión parece imposible de aprobar. En medio de una insurrección legislativa y la falta de interés político, parece Cuesta Arriba el objetivo de reformar el Código Penal en el capítulo de los delitos contra la administración pública y derogar la inmunidad parlamentaria. Posteriormente, la aprobación de la ley eficaz, acciones necesarias para lograr la confianza de la ONU en la solicitud del gobierno de Honduras. Los principales bloqueos en las negociaciones, según CESPAT, son tres. Las tensiones entre Honduras y la ONU, la soberanía nacional o cuánto está dispuesto a ceder Honduras para estas investigaciones especiales y la falta de avances legislativos. Y no es para menos, la ONU fracasó en Guatemala y no pretende repetir esa situación en Honduras, en donde las redes de corrupción son más profundas porque tienen vínculos con el narcotráfico. CESPAT además advierte que hay tres puntos críticos. Los plazos críticos son fechas de memorándum y expectativas de firma. Según el CESPAT, considera muy difícil que la ONU se preste a firmar nuevamente un convenio de entendimiento previo a un año político. Los puntos de tensión y desconfianza política y la resistencia. Esto quiere decir que hay puntos entre la sociedad hondureña y el gobierno que no están claros. No se ve una lucha anticorrupción o una decisión unificada para pedir esta misión. El último punto son los logros y los pendientes en las reformas legislativas. Hay puntos de tensión porque, según el CESPAT, en el Congreso Nacional se han discutido más temas partidarios que de interés nacional. Sin embargo, el CESPAT invita a la sociedad hondureña a unirse en la lucha contra la corrupción como lo hizo en 2015. Con este informe retorno con ustedes. CESPAT, CESPAT, CESPAT.